Maduro. De Colombia viene la miseria y un pueblo que huye de la guerra. Tras el cierre de la frontera con Colombia, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro dice que su país está llegando al límite para acoger la inmigración masiva de colombianos. De Colombia se está viniendo a Venezuela toda la pobreza y la miseria. Y todo un pueblo huyendo de las necesidades sociales, económicas y de la guerra, es la verdad. Tenemos 5.600.000 colombianos y es el mayor testimonio de esa verdad, gigante, dijo Maduro.